Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo mazo de explorador, para que no digáis que no os traigo variedad aquí al canal, que todos los días tenemos algún mazo original distinto, y además de distintos formatos y todo tipo de contenido. Y este mazo es bastante original, es una Dimir Tempo, pero de explorador, cosa que no había visto nunca, y que lleva muchas cartitas de estándar, que os van a llamar la atención, como son el caso de Sheldred, que sí, que da el salto a explorador, porque es una criatura bastante contundente, por 4 es un 4-5, toque mortal, te hace ganar vidas cuando robas cartas, le hace perder vidas al rival cuando roba cartas, es una carta bastante contundente, llevamos un par de copias, también pensad que es legendaria, no puedes tener dos en mesa, entonces tampoco llevar muchas es idóneo, e incluso una copia de, o sea, cuatro copias de Terror Tolariano, que es una carta que incluso mucha gente pensaba que era una carta como mucho para limitado, y a lo mejor ni eso, y se está jugando mucho, y además en varios formatos, por 1 azul es un 5-5 con rebatir 2, no está mal por 1 mana azul, ¿no? Bueno, ya sé que tiene un requisito un poco complicado de cumplir, pero cuando lo cumples es por 1 mana azul un 5-5 con rebatir, y lo puedes jugar antes por 2 o por 3 de mana, sigue siendo bastante decente, ¿no? Luego el mazo, ¿qué es lo que lleva? Pues es un azul negro, entonces llevas lo mejor de cada uno de los dos colores, como estáis viendo en cuanto a las criaturas que puedes llevar, y en el negro lo que te aporta, el negro sobre todo lo que te da es quitacartas y además también anticriaturas, vamos a comentar el tema de los quitacartas y los anticriaturas, llevamos uno de los mejores quitacartas de la historia, con permiso quizás del Him to Tourage, el confiscar pensamientos, miras la mano del rival y le quitas cualquier carta que no sea tierra, eso sí, tienes que pagar dos vidillas, es el handicap, luego a ver si las puedes ganar después con Sealdred, ¿no? Tampoco es tan grave, y también tenemos por aquí ya los anticriaturas que os quería comentar, quería asegurarme, y que anticriaturas tenemos, ojo aquí, porque aquí es donde vamos súper surtidos, tenemos 4 copias de Empujón Fatal, ¿vale? El Empujón Fatal lo que hace es destruir cualquier criatura de coste 2 o menos, pero si algún permanente ha dejado el juego de este turno, entonces es de coste 4 o menos, ¿vale? Permanente que tú controles, por cierto. Sed el Jefe de Sangre, que funciona de una forma similar al Empujón Fatal por un Mara Negro, destruye criaturas o Plains Walkers de coste 2 o menos, pero si has pagado el estímulo, que es 3, de coste 4 o menos, ¿no? No, de cualquier coste, perdón, que estoy diciendo. Vale, ¿qué más tenemos de Removile? Además, dos palabras de poder, matar, que destruye cualquier criatura que no sea ángel, demonio, diablo o dragón, ya será mala suerte que te enfrentes a alguno de estos tipos de criatura en Explorador, porque casi no se juegan. Así como podéis ver, quita cartas, anticriaturas a montones, hay muchísimas criaturas muy peligrosas en Explorador, así que está muy bien esta selección de cartas. Luego tenemos también algunas cositas un poco así más, que os van a impedir más por sorpresa. Hechizos, roba cartas, vamos a ello. Considerar, miras la primera carta del top y la puedes tirar al cementerio o robarla. Está guay porque hay ciertas cartas de este mazo que quieres tener en el cementerio. Ahora las iremos comentando, ¿vale? Entonces, el considerar como roba cartas y sinergia de cementerio. Mira, de hecho, vamos a hablar de sinergia de cementerio. Aferrarse al polvo se puede jugar desde el cementerio pagando 4 y exiliando otras 5 cartas de tu cementerio. Así que está guay tener el cementerio lleno de cartas, ojito a eso, para robar cartas y ganar vidas. Para ganar cartas o robar vidas, mejor dicho, o para lo que corresponde en cada una de las situaciones, ¿vale? De lo que tú necesites, exilias lo que tú quieras, ¿no? Es una carta muy buena, Aferrarse al polvo. Y en estándar el año pasado y el año anterior se jugó mucho, ¿no? Y tenemos Surgir de la bodega, que por un mara negro regresas. Una criatura objetivo de tu cementerio de tu mano, le pones un contador más uno más uno sobre un zombie que controlas, además. Y tienes retrospectiva 4. ¿Por qué damos esta carta? Pues por sinergias de cementerio, básicamente. Y tenemos algún zombie de base en este mazo. Yo diría que no, espérate, ¿eh? No veo la sinergia de esta carta exactamente ahora mismo con el zombie, no, no, no. No tenemos nada que sea zombie, ¿vale? Pensaba yo que sí, pero no. Vale, entonces, continuemos. Más roba cartas. Esto no es roba cartas, pero bueno, sí te da ventaja de cartas, es porque recuperas una criatura de cementerio a tu mano, ¿no? Luego tenemos Fundación del Tercer Camino. Lo vamos a poner aquí también. Puedes lanzar un hechizo de instantáneo de conjuro de valor 1 o 2 de tu mano sin pagar su coste de mana. Es decir, esta carta, según la juegas, es como que te sale gratis, porque según la juegas puedes lanzar alguno de estos hechizos de gratis, de instantáneo de conjuro, o el considerar, o la frase al polvo, o el surgir de la bodega. Segundo capítulo. El jugador objetivo mole 4 cartas. Te las moles a ti, ¿vale? Como decía antes, la ventaja de cartas de esto, desde el cementerio, jugarlo, pues es algo de ventaja de cartas. Y luego el tercer capítulo lo que hace es exilias la carta de instantáneo de objetivo de tu cementerio y la puedes jugar gratis. Bueno, realmente la copias y puedes lanzar la copia. La puedes lanzar, pero no gratis, pagándola, ¿vale? Lo que lanzas es una copia, pero pagada de la carta del cementerio. Ni se exilia ni nada de eso. Así se exilia, lo pone en el texto. Pensaba que no. Vale. Tenemos también ver la verdad. ¿Qué pasa con ver la verdad? Que ver la verdad combina con Fundación del Tercer Camino. Ver la verdad es una especie de ancestral recol venido a menos, ¿vale? Por dos es un conjuro. Miras las tres cartas del top y te pones una de ellas en mano. Y el resto en el fondo del mazo. Qué pena que no las tira al cementerio. Sería brutal esta carta. Pero el ver la verdad desde el cementerio jugado con Fundación del Tercer Camino, por ejemplo, te permite robar tres cartas directamente por dos de maná. Y ahí está el combete. Por eso debemos ver la verdad junto a Fundación del Tercer Camino. Es que el mazo tiene esta curiosidad de robacartas que nos llevan a otros mazos. Por cierto, de las que tú les me había saltado comentaros, triturador de libros mayores, ¿vale? No le he metido dentro de las cartas de estándar porque prácticamente no se está jugando en estándar. El objetivo de este mazo, como podéis ver, lleva muchísimos hechizos de coste 1 y 2. De hecho, esto te facilita el jugar dos hechizos en el mismo turno para poder confabular, seguir tirando cartas al cementerio y hacer crecer el triturador. Realmente el mazo tiene mucha temática de cementerio que no os lo había dicho al principio. Y luego además, bueno, pues una copia random de espanto de la amargura porque se puede jugar también desde el cementerio, dado que tiene escapatoria. Por 3 es un 3-2, te pone una cabra 0-1, pero puedes sacrificar criaturas para adivinar uno y eso siempre es útil para muchas cosas. Y luego con la escapatoria vuelve como un 5-4 que no puede bloquear, ¿no? No, me lo he inventado de que no puede bloquear, vale. Sí puede bloquear, no he dicho nada. No he dicho nada, estoy diciendo cosas rarísimas. El vídeo de hoy estoy diciendo unas cosas rarísimas. Vale, paisaje de leyenda va al cementerio, por tanto, sinergias de cementerio. Y luego todas las tierras demás, tierras azules-negras normales, dobles de las que tenemos en Explorador, un par de castillos de Nimboscuro para ventaja de cartas, una Otaguara y una Takenuma, que son las típicas tierras legendarias de Kamigawa que siempre están presentes estos mazos porque una copia no estorba. Y ya está, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Y es un mazo que no he jugado todavía, va a ser la primera vez que lo juego, pero me da un buen rollo. Ahora no funcionará, yo qué sé, pero a lo mejor sí funciona. Pero me da un muy buen rollo, me da muy buena espina, me da la sensación de que puede ser un mazo bastante, bastante eficiente, bastante potente. Lo tiene todo, buenos quitacartas, buenos anticriaturas, buenos robacartas y buenas criaturas. Es que no se puede pedir más. Vale. Esto lo lanza primero desde la mano, cuidado, al cementerio después de haberlo lanzado, ¿vale? Yo creo que la mano es perfecta, nos la vamos a quedar. Y vamos a salir, lógicamente, con la tumba inundada, dado que no podemos jugar nada. Y el segundo turno, si él jugará una criatura, hacemos fundación del tercer camino y jugamos la sed del jefe de sangre. Y si no, pues el triturador. Verde, negro, ghast, hedionda. No quiero matar una ghast hedionda, la verdad es que precisamente he ido a jugar una de esas criaturas que no quieres matar de primeras. Ya lo haremos el siguiente turno y además así ya empezamos a confabular con este triturador. Vale, él también lleva negro, por tanto llevar anticriaturas, también llevará quitacartas, seguramente lleva confescar pensamientos y cosas así. Y estoy deseando jugar esto por un mana azul que va a ocurrir dentro de muy poco. La verdad es que el mazo es muy, muy sinérgico, está Dimir Tempo. Muchas sinergias de muchos tipos, de jugar varios hechizos en un mismo turn. ¡Uy! Esta sí es peligrosa, esta sí que no se puede dejar arriba. Si no os acordáis de lo que hacía, ahí la podéis leer. En sus respectivos tiempos fue una de las mejores cartas que hubo, ¿eh? Vale, vamos a guardar la Otawara en mano porque no nos corre demasiada prisa. Vamos a hacer fundación del tercer camino con la cual jugamos. Desde, obviamente, no lo he dicho, tiene adelanto. Puedes elegir el capítulo, obviamente desde el primer capítulo, porque es lo que me interesa ahora mismo. Efectivamente, jugamos la sed del jefe de sangre sin estímulos sobre esas arce de rotisa. ¿Veis os olvidados? Confabulamos y nos descartamos de la mano... Pues no tengo muy claro qué descartarnos. Vamos a descartarnos... Quiero tener el Remova... Venga, la Tierra, la Tierra. Vamos a conservar las cartas importantes. Vamos a descartar la Tierra. Por cierto, otra cosa que digo siempre que jugamos cartas con la habilidad de confabular. No te sientas obligado a descartar carta que no sea Tierra, ¿vale? Porque mucha gente como que se siente forzado a descartar un hechizo y pierde un hechizo importante de su mano solamente por dar un más uno, más uno. Aquí, tranquilos, paciencia. Esto te lo van a matar o no va a ser con lo que ganes la partida. Y si ganas la partida con él, va a ser pegando de un uno, dos en dos, tres, tres... Y luego ya llegará el momento en el cual ganes con eso, ¿no? Vale, nos molemos cuatro cartas a nosotros, por supuesto, como os estaba comentando. El mazo del rival es Golgari. Es un poco extraño. Es una Golgari Sacrifice. Llevará rojo, llevará rojo, ¿eh? En cualquier momento va a hacer montaña, diablo del caos... Llevará rojo, seguramente. Vale, el Terror Torareno cuesta cuatro todavía. Un poquito caro. Yo también tengo Espanto de la Amargura. Espántate. Y bueno, de momento nos lo podemos tomar con calma. Podemos simplemente seguir atacando con el triturador de libros mayores. Bueno, podríamos sacrificar el token para con nuestro empujón fatal matar su Espanto de la Amargura. Pero, sinceramente, no nos corre tanta prisa, ¿eh? Fijaos en la sinergia que tenemos ahora a continuación. Vamos a poder jugar desde el cementerio un instantáneo conjuro gratuitamente. Bueno, gratuitamente no, que hay que lanzar la copia y hay que pagarla. Siempre digo gratuitamente porque es como por todo el morro. Pero no, hay que pagarla, ¿eh? Cuidado, aquí no dicen que sea gratis. Fijaos que aquí sí indica sin pagar su coste de mana, pero abajo no. Tienes que pagarlo. Así que podríamos pagar uno por esta carta y exiliar una carta que no sea de criatura para robar carta. Seguramente sea algo interesante. Nos podemos exiliar una tierra, por ejemplo. Esto lo jugaremos cuando cueste uno. Bueno, si hay que jugarlo antes se juega antes, pero... Vamos a perder uno de los instantáneos o conjuros del cementerio ahora cuando hagamos esto. Prefiero robar carta. Ya jugaremos esto más adelante, como os digo. Yo lo que puedo hacer es... Si quiero jugar este empujón fatal sobre una captura que tenga mayor coste de 2, puedo sacrificar la cabra en cualquier momento y esto funcionaría para matar el espanto de la amargura. Ya digo, no me corre prisa matar ese espanto de la amargura. Por eso de momento no lo estamos haciendo. La carrera de vidas no es muy intensa, ¿no? Me quedan 16, yo pego poco, ahí me quedan 19, él pega poco. Elfo de Januar, bueno, perdón. Elfo místico, místico elfo. Este sí es de Januar. Doble hechizo, muchas gracias, amigo. Hombre, claro que se resuelve. Y vamos a descartarnos. Uf. Este rival no lleva anticriaturas, ¿o qué? Lo que lleva es blanco, es aptan. Voy a descartarme el terror tolareano. Terrores tolareanos llevamos 4, pero seolder solamente llevamos 2. Y él, prefiero pagar 4 por un seolder que pagar 4 por un terror tolareano, que además va a costar 5 cuando juguemos esto desde el cementerio, porque se va a exiliar. Vale, nos da turno el rival. Ya os digo, podríamos hacer empujón fatal, pero yo creo que no nos corre prisa, ¿verdad? Hombre, matar el espanto de la amargura tampoco está mal del todo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a sacrificar la cabra. Cuidado que el empujón fatal te deja jugarlo, aunque la criatura tenga más de coste 2. Cuidado con esas cosas. Considerar. El considerar me gusta porque nos va a ayudar a llenar el cementerio, así que bienvenido es. Vamos a matar esto. También una cosa, porque no quiero que él haga adivinar con el espanto de la amargura. Quiero evitar eso, quiero impedírselo. Bien, es nuestro turno. Ahora podemos jugar un hechizo del cementerio. El hechizo que vamos a jugar, pues mira, a lo mejor va a ser el considerar antes que el aferarse. No, sí, no, va a ser el considerar. Va a ser el considerar para ver si encontramos una tierra. Y podemos jugar igualmente este seolder que me haría mucha ilusión. Quiero tierra, ¿eh? Venga, me vale, me vale para jugar seolder. Creo que vamos a jugar tierra. Vamos a jugar seolder antes de atacar para que se dispara la habilidad del triturador. Y tiene dos cartas en mano. No podemos jugar ahora este confiscar pensamientos. Sabéis que creo que el confiscar pensamientos ya no es bueno a esta altura de la partida. Es posible que el rival se vacíe la mano en el siguiente turno. Y podría bloquearnos con la gaste de onda al espanto de la amargura, con lo cual no salimos ganando en absoluto. Así que eso lo pegamos con el triturador que veis. Ya pega tres. Es decir, no forcéis el tema de descartar cartas que no sean tierras. Solo para darle más unos, más unos. Porque si te sobran las tierras, te sobran las tierras, ¿vale? Ahora este seolder implica una pérdida de vidas para el rival y una ganancia para mí. Entonces, digamos como que estamos en buena situación. Uh, no me esperaba esa. Vale, puede jugar cartas del top de su mazo pagando vidas en lugar del coste. Como podéis ver ahí, ¿no? Y luego puede sacrificar diez permanentes para hacerme perder diez vidas. Vale. Ha girado prácticamente todo lo que tenía en mesa para esto. Y parece que no se anima a jugar nada más. Lo cual son muy buenas noticias para nosotros. Ganamos dos vidillas. Uy, lo tiene muy complicado este rival, ¿verdad? El confiscar pensamientos no hace falta porque él va a jugar cartas desde el top todas las que quiera, yo creo, ¿no? Hasta que se encuentre con dos tierras o lo que sea. Quizás merece la pena matarle la Ghast Edionda. ¿Le voy a matar la Ghast Edionda? Eh, no. Desde el capítulo uno me gusta. Por cierto, me quedan cuarenta cartas en el mazo. Vamos sobrados. Bueno, si es desde la mano de lo que juegas gratis. No he dicho nada. Segundo hechizo. Que se descarta. Ganamos dos vidas. Habla de poder matar. Ángel, demonios. Espérate, esto no será... Esto es un zombie. Venga, nos la vamos a quedar para matar la Ghast Edionda y que no moleste demasiado. Es simplemente por eliminar el bloqueador. Básicamente porque con esto tiene que pagar vidas para jugar las cartas desde el top. Y si ahora le dejamos con muy poquitas vidas, lo vamos a dejar con cuatro vidas nada más. Lo va a pagar caro. Ah, ha decidido poner ficha de tesoro. Prefiere tener mana adicional. Vale, bloquea con la cabra al Seoldred. Le pasan siete. Se queda cuatro de vida. Y no hemos ganado ni mucho menos porque no sé si conocéis el mazo del rival. No es un mazo habitual, ¿vale? Los mazos de ciudadela de Nicol Bolas no se juegan mucho en ningún formato en los que han sido legales. Se juegan relativamente poco. Ah, bueno, al robar cartas pierde dos vidas, que no lo había recordado. No me acordaba de ello, perdón, quiero decir. A lo mejor es el propio Seoldred, el final, el que le gana la partida. Seoldred no es bueno en formatos antiguos, ¿vale? O sea, no es muy bueno en Explorador, en Modern o en Legacy o en Vintage. Pero a cambio dices, espérate, espérate, es que en esos formatos se roban muchas más cartas que en estándar, por ejemplo. Así que quizás Seoldred es tan bueno en estándar como lo pueda ser en Pioneer, Explorador, Modern, Legacy, formatos antiguos que ni siquiera están en Magic Arena. Para que va a hacer una compañía armida desde la mano, puede poner criaturas que hacen ganar vidas en mesa, ¿vale? O sea, por eso decía, no está ganado. Este mazo te empieza a jugar criaturas de ganar vidas y te da la vuelta a la partida, ¿eh? Dices, está con cuatro de vida y de repente acaba con treinta de vida. Vamos a ver qué hace esa compañía armida. Se lo está pensando mucho, o sea que tiene opciones. Yorub nos remonta, ¿eh? Yo creo que nos gana. ¿Veis? Gana vidas con Posadero Adinerado. Pero gana una vida. Con una ficha de tesoro, bueno, se queda con tres de vida, ¿vale? Pero puede jugar alguna carta del top, puede jugar más criaturas. Ya con Posadero ya empieza a ganar vidas. Juega una tierra desde el top del mazo, como habéis visto con la ciudad de la Nicol Blas, puedes jugar tierras del top del mazo, claro, lógicamente. Hasta que le sale una segunda tierra y ahí ya se acabó. Por eso lleva esto, que cuando muere una criatura adivina a uno para quitarse las tierras del top, ¿no? Lo que tiene que hacer es conseguir que sus criaturas se mueran, eso sí también es cierto. Vale, está pensando porque tiene opciones, ¿vale? O sea, no está muerto, lo que pasa es que debe ser difícil. Puede jugar incluso el espanto de la amargura, ¿vale? Solo con las tierras que tiene, con el mana que tiene sin pagar vidas. Y sacrificar, bueno, solo con esto ya ganaría dos vidas por el Posadero. Y sacrificar la cabra o lo que sea para adivinar uno e ir quitando cartas del top e ir eligiendo, eligiendo lo que tiene en el top. Al final se ha rendido porque ha parecido que no tenía suficiente, yo creo que no se ha dado cuenta, ¿eh? Pero podría haber jugado desde el cementerio, podía, ¿no? ¿Tenía cartas en el cementerio para jugar el... la habilidad? Ah, no, no tenía. La escapateria cuesta cuatro cartas exiliadas del cementerio y tenía solamente otras tres cartas adicionales. A lo mejor es por eso que se ha tenido que rendir. Bueno, pues no está mal, me ha gustado. Este mazo me parece una pasada. Este mazo me parece buenísimo, está de ir tiempos, súper recomendada. Divertida, buena, eficiente y original. Y original, no la está jugando nadie. Que yo sepa, llevo un tiempo desconectado un poquito de Explorer, pero la descubrí casi por casualidad. Y dije, me parece una pasada este mazo, hay que probarlo. Y efectivamente me gusta mucho. Es la primera vez que la veo, vamos, yo la vi y no la he vuelto a ver nunca más. Entonces creo que no es un mazo que se está jugando, pero muy, muy eficiente, muy recomendado. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!